Movilización en la Alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México. Geaxi Valdés, reportera de Nemaz en la zona. ¿Qué ocurrió? Geaxi, cuéntanos. ¿Qué tal, Juan Pablo? Así es, una movilización bastante intensa por parte de cuerpos de emergencia la que se registra esta tarde en calles de la colonia Emilio Carranza, aparte de la Alcaldía Venustiano Carranza. Y es que, derivado de las fuertes lluvias que se están registrando esta tarde, pues ya tienes ahí en imágenes en vivo de mi compañero Alex Carmona cómo cae este toldo de un depósito que se encuentra ubicado sobre Canal del Norte y ferrocarril de Cintura. A su vez, esto dejó a dos personas lesionadas. Una de ellas, un menor de edad, quien fue trasladado por sus propios medios a un hospital cercano y también una mujer a la que en estos momentos están esperando su traslado en una ambulancia también a un hospital cercano. Hasta este punto se han movilizado bomberos, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, vecinos que también prestaron la pronta atención y personal de protección civil. Esto, pues, por las fuertes lluvias. Ya decíamos, hay una alerta que se mantiene por parte de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil debido a estas lluvias que se están presentando y que se presentarán, pues, también durante las siguientes horas. Ahí tienes también en imágenes en vivo como, pues, para prestarle los primeros auxilios, los servicios médicos. Pues, con ayuda de estos paraguas, la gente la están colocando en una camilla y ya ha llegado hasta esta zona la ambulancia. Nosotros, por supuesto, seguiremos pendientes, seguiremos recorriendo las calles de la Ciudad de México. Todo esto en medio, pues, de la fuerte lluvia que continúa, el reporte que tenemos al momento. Perfecto, Geaxi, seguiremos pendientes de esta zona y de otras tantas en la capital porque llueve y llueve fuerte. Gracias.